De último minuto, señores, Jorge Gómez otra vez a la carga y en esta ocasión señala a Jorge Luis Polanco y a Milton Morrison como responsables directos del apagón semafórico en la capital. Jorge Gómez posteó en su red social ex que, aunque Milton Morrison le pide disculpas, oye le pide disculpas alante, pero dice usted, usted es responsable de eso. Él dice que aunque Milton Morrison no era el director del Entran Activo, aunque estaba nombrado ya designado, que simplemente recibió órdenes de Jorge Luis Polanco de sabotear el sistema semafórico. Él lo acusa a los dos como los responsables de esto, uno por acción, otro por omisión, y publica imágenes, imágenes de intersecciones donde se ven vehículos del Entran, donde según Jorge Gómez estaban ahí en la noche, minutos antes del apagón. Y para mí lo peligroso de esto y lo revelador es que Jorge tiene la osadía de decir que no solamente tiene evidencias de videos y de imágenes como las muestra aquí en el post, sino que también tiene la trazabilidad y la comunicación entre Jorge Luis Polanco y Morrison. Y él dice que obtuvo esa información de manera lícita, que no fue ilegal porque utilizó datas o informes. Este informe viene recogido desde los Estados Unidos a través de la empresa Audi Street Intelligence, que supuestamente tiene un acuerdo con el Entran para estos menesteres. ¿Cómo? Si eso es ilegal. ¿Eh? Para espiar. No, porque el espionaje o el seguimiento a los individuos a través de la red semafórica, porque eso fue lo que él hizo, está establecido a través de un acuerdo. Si el Estado Dominicano a través del Entran hizo un acuerdo con esta empresa para manejar esa data y esa misma data de trazabilidad fue la que utilizó Jochi para dictaminar que ellos estuvieron ahí comunicados previos al apagón. Él dice, bueno, esa es una evidencia, ¿verdad? De que ellos fue que se confabularon para pagar la capital. Qué relajo. Dice Jochi Gómez. Entonces, él puso aquí adelante de que esa información de trazabilidad a través de esa empresa, incluso del Wi-Fi del Entran, escuchen bien, que él utilizó para tener esa información, haciendo un análisis forense, a todos esos hallazgos, evidencian que ellos estuvieron en comunicación durante ese fraguaba el sabotaje. Dice Jochi Gómez, dice Jochi Gómez, y que él tiene esa investigación, que él tiene esa información, que él tiene un informe de eso, forense, con videos, con imágenes, ¿verdad? Y con data recogida a través de esta empresa. Y dice, ambos deben dar respuesta al país, al que se le ha traicionado, a la falta de Luis Soto, del DNI y del DICAT, que no han hecho una evaluación, ¿verdad? De inteligencia, de lo que pasó. Porque él dice aquí, ok, eso pasó, ¿verdad? Pero no vemos ningún movimiento, ni del DICAT, ni del DNI, ni del Ministerio Público. Entonces, él, Jochi, el señalado. Oye lo que él se trata de decir aquí en el Twitter. Dice, el Estado es uno solo y todos debemos protegerlo. Jenny Berenice, ya es tiempo del cafecito y de recibir estos informes formalmente. Dios mío. O sea, el patriota es Jochi, que está diciendo, pues tú no haces nada, y entonces se apagó, y yo no veo al DICAT investigando, ni agarrando gente, incluyéndome, se supone, ¿verdad? O sea, si yo estoy diciendo que tengo información y que tracé a todo el mundo, tienen que investigarme a mí también, córganme el celular, y háganme una ingeniería, ¿verdad? Un levantamiento forense, digital, de lo que yo hice, lo que dijo, lo que mandé, pero también a Morrison, y a Jorge Luis, y a todo el mundo. ¿Y por qué el DICAT no quiere hacer eso? Ah, ¿por qué sí? Y por qué yo, entonces aquí yo le agrego, yo, yo Mario Herrera, yo como tecnólogo, ¿verdad? Digo, aquí el temor es, el temor aparentemente es, recuerda que él publicó fotografías de los chats, que mucha gente empieza a estar opinando, gente que no sabe eso de qué. No, porque eso puede ser montaje, hay páginas web gratuitas que tú entras ahora mismo, y yo creo una conversación, una simulación de conversar por el chat con Maracayo y contigo, confabulando el asalto de un banco, y sale tu nombre, y el mío, y tu número, y esas fotografías parecen real. Ahora, ¿qué sucede con eso, señores? Y se van a llevar una foto, si toman eso como iniciativa para una investigación, ¿qué van a hacer? Van mi celular y el tuyo, y si yo te acuso a ti, de que tú me mandaste a eso, ¿verdad? Tiene que aparecer mi WhatsApp, y punto, ¿sí o no? Porque si Hochi dice que tiene esa conversación con Morrison, y con Jorge Luis Polanco, y él mandó fotos, lo lógico es, no, páseme el WhatsApp, no di qué foto, vamos a ver el dispositivo, que esa conversación real y efectivamente tiene el WhatsApp. O sea, que eso es fácil de dictaminar si hay un montaje o no. Y aquí aparentemente, aparentemente, si las autoridades, el Ministerio Público no se ha pronunciado, no ha tomado iniciativa de eso. No hay café para Hochi en el Ministerio Público. Coño, entonces, yo tengo que inferir, coño, el temor es que si agarran a Hochi y lo interrogan y le quitan el celular y le hacen una auditoría forense, ¿cuál sería la excusa para no hacer eso mismo al celular de Morrison, de Jorge Luis, de Hugo, de Rijo, de todo el mundo? O sea, para mí ese es el hándicap, y por eso que Hochi es intocable, o ha sido intocable hasta ahora. Si usted le quita el celular a Hochi y lo revisa y le hace una auditoría, lo hizo, ¿verdad? Ok, me dio esta información, tengo esto. ¿Cuál es la excusa para no hacer una auditoría al de Morrison y al de Jorge Luis, que él lo señala, y al de Hugo? ¿Cuál sería la excusa? No hay forma de que entonces, entonces que dicen, bueno, o todos los toros o todos los vacas. Entonces, si queremos salvaguardar a esto, que lo estamos protegiendo, tenemos que soltar, dejarte muchacho, a este loco viejo también, suelto. ¿No podemos echarle mano a él y no echarle mano a los otros? Pareciera que el señor Hochi Gómez está cerrado a banda. Él no está en entrar en esa negociación que bien pudo haberse, ¿verdad?, iniciado con él a la llegada de Milton Morrison al Intran. Mira, vamos a retirar el contrato de Transcolatan. Lamentablemente, tú vas a tener, ¿verdad?, que pagar, tener un coste judicial al respecto, juicio penal abreviado, lo que sea, ahí, pam, y te, nada, y hay que cerrar el contrato. ¿Por qué? Porque esa fue, al parecer, la encomienda de Milton Morrison, pero Hochi Gómez está negado. Eso es lo que está pasando. Hochi Gómez está negado o quien está detrás de Hochi Gómez está cerrado a banda, porque es así. ¿Por qué? Un hombre, siempre ya, ¿verdad?, yo creo que es un poco trillado, pero no hay que, o sea, no está de más decirlo. Un hombre que se exprese de esa manera, que desafía al Ministerio Público, al presidente mismo, a la Dirección Nacional de Inteligencia, a Aldicat, al mismo Milton Morrison, a Hugo Veras, a Randolfo en un momento dado, a todos que los desafía. Y este señor sigue hablando, y los otros, y todo el estamento, todo el establecimiento, todo el establishment en República Dominicana se calla, pues el poder que tiene Hochi Gómez, que parece ser que es la información de los demás, es demasiado grande. Hay demasiada, demasiados esqueletos, demasiados esqueletos en los armarios de estos funcionarios. Todo esto es así. Yo no tengo otro, no hay otra forma de, ¿verdad?, de concluir para mí que no sea esa. Es imparable, Hochi Gómez. Es Paladín. Es nuestro Julian Assange. Fíjese usted. Mira, ¿quién, la compañía que emite las licencias de conducir? ¿Cómo así? ¿La compañía? ¿No? ¿La institución? ¿La empresa? ¿La empresa que tiene ese contrato? Se dice que es una empresa de Hochi Gómez la que emite el tema de las licencias. No, pero es que es el mismo entran que te la da. No, no, pero quien le suple... No, pero quien suple... Sí, sí, un insumo. Se dice que es una empresa de Hochi Gómez. Se da los insumos porque las hace el entran. ¿El suplidor? ¿Quién es el suplidor? Uno de los insumos, ¿sabes? Se ha dicho que es una empresa de él. No lo puedo afirmar tajantemente, pero se ha dicho mucho. Se ha dicho. ¿Qué pasó? No, que también yo supongo que esos son datos un poco delicados también, como para que lo tenga un espía confeso. ¿El qué? El hermano que no... No, 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 escúchame, escúchame. Es que la empresa suple los materiales de hacer la licencia. Cuando tú vas a sacar una licencia, y esto hay que ser claro porque la gente que no ve va a sacar dos licencias. Cuando usted va a sacar una licencia, tú no vas a una empresa, tú vas a la intran. Y en el intran, el empleado es que te la imprime y te entrega el carnet. No es la empresa. Sí, pero hay un suplidor que suple todos los... Pero el material, te da lo plástico, te da la impresora. Ajá. Eso no quiere decir que maneja tu dato. Ajá, ok. Es el mismo caso de que la Transcorlatan está manejando... No, hermano, porque Transcorlatan era quien dirigía el tránsito. Es otra cosa. Pero por eso, no estaba llamada a controlar el centro de control. Transcorlatan se lo dieron. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Sí, pero que no... Si le dieron eso... Pero tú entiendes lo que yo te quiero decir. Ah, no, pero yo no entiendo. Es que tú no me dejas hablar. Hermano, pero usted acaba de decir aquí que es delicado que él maneja los datos de la licencia. Yo estoy diciendo a ti que él no lo maneja. Exacto. Ay, páralo ahí, páralo ahí. Tú dices que él no lo maneja. No, él no, ninguna empresa privada. No soy fiel. Y entonces él, en su empresa de Transcorlatan, tiene el contrato de la semaforización y maneja el centro de control en su oficina, lo cual no debe hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces creer que si él también tiene el contrato de los insumos de la licencia de consumir, que son datos delicados, yo también puedo pensar que él también tiene acceso a todo eso, como tiene acceso al centro de control desde su oficina o su casa? ¿Me entendiste ahora? Sí, lo que pasa. Estamos hablando del mismo, del mismo espía confeso que se denuncia por el asunto de la semaforización que está manejando los datos de la licencia de conducir de todos nosotros, que son datos muy delicados. Bien, la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Y recuerda, estamos para el Gran Santo Domingo en WING TVO, Canal 513, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, las retransmisión. Y nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!